Y seguimos hablando de campaña presidencial. En la primera vuelta presidencial, Bogotá tuvo una participación histórica. 3.705.959 personas participaron en esa elección. Pero les voy a mostrar cómo estuvo el electorado en las localidades. Por ejemplo, en Suba participó el 76.65% del censo electoral, en Engativá el 74% y en Usaquén el 72.92%. Ahora bien, los votos con los que Fajardo ganó en ocho localidades se distribuirían entre Duque, que ganó en tres localidades, y Petro, que triunfó en nueve localidades. Allí está el panorama. ¿Y cómo se mueve el electorado de la capital? Les vamos a mostrar. Fajardo fue el ganador en Bogotá de las pasadas elecciones. El candidato de la Alianza Verde obtuvo la mayor votación en Corferias y en ocho localidades. Engativá, Teusaquillo, Fontibón, Barrios Unidos, Suba, Puente Aranda, Kennedy y Antonio Nariño. La votación de Fajardo en estas ocho localidades sumó un millón doscientos cuarenta y cuatro mil votos. Estas zonas de Bogotá son las que ahora están en disputa entre las campañas de Gustavo Petro e Iván Duque. En este ejerce electoral, Petro ya cuenta con la mayoría de los votos en Sumapaz. Usmi, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Bosa, La Candelaria, Santa Fe, Rafael Uribe, Tunjuelito y en las cárceles. Iván Duque tiene las mayorías en tres localidades, Usaquén, Chapinero y Mártires. En Bogotá, 55 mil ochocientas sesenta y siete personas votaron en blanco en la jornada del 27 de mayo. Las localidades donde el porcentaje de voto en blanco fue más alto fueron Engativá con uno punto veinte por ciento, representado en seis mil quinientos noventa y cinco votos. Bosa con el uno punto diecinueve por ciento y cuatro mil ciento setenta y cinco votos. Y Kennedy con el uno punto dieciocho por ciento y siete mil cuatrocientos setenta y ocho votos en blanco. En dos mil dieciséis, el sí ganó en Bogotá en la votación del previsito. Solo entre localidades ganó el no. Sin embargo, en esas mismas localidades, ahora gana Gustavo Petro. ¡No tiene que temer! Ellas son Ciudad Bolívar, Bosa y Usme. Los riesgos electorales en Bogotá se mantienen durante esta segunda vuelta. La misión de observación electoral en Bogotá ha insistido en la necesidad de que el cien por ciento de los puestos esté bajo techo. Sabemos que el cambio climático es una condición importante y Bogotá tiene la infraestructura suficiente para que esto se cumpla. Sin embargo, hasta la fecha y en las próximas elecciones no se va a contar con esto todavía. Bogotá, por su caudal electoral, será decisiva en las elecciones del próximo 17 de junio.